Ya no son 30, que son 50 Conmigo tiene que bailar, esto se hizo pa' gozar Y entonces, dale don, dale, no me pregunte lo que se sabe Este año fue dejando, ya son 50 años Este año fue dejando, ya son 50 años Ay caray, ay caray, este año vengo fresquecito, fresquecito Suave, suave, suavecito, fresquecito, fresquecito, fresquecito Yo tengo mi maña, fresquecito, 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 fresquecito ¿Esto es changui? Fresquecito, 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 fresquecito Yo nací en el monte, fresquecito, 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 fresquecito Aviso, aviso para todos los cubanos Avísen a los cubanos que ayer empezó la fiesta Ahora y cuando es, sí o no Avisen a los cubanos que ayer empezó la fiesta